Animax está condenado a tener doblajes perdidos, y es que se sabe que Hellgirl es un anime de fantasía oscura de esos que era común ver en el extinto canal. Solo tuvo una primera temporada para Latinoamérica con doblaje latino hecho en Venezuela. Cuando muchos esperaban su continuación, se llevaron una desagradable sorpresa al saber que el canal solo emitiría la primera temporada hasta su desaparición. Pero eso no dolió, lo que realmente dolió fueron las palabras de la actriz de doblaje venezolana Maite Guedes, quien aseguró doblar a Kikuri, personaje de Hellgirl. ¿Por qué esto debería sorprender? Pues porque el personaje haría su debut en la segunda temporada. A esto se sumó una captura de su página en la extinta MySpace donde aseguraba ser la voz del personaje. Al día de hoy se desconoce por qué Animax no emitió la segunda temporada con doblaje latino pese a lo que aseguraba la actriz Maite Guedes. ¿O dónde quedaron los masters de este doblaje? Como dije antes, Animax está condenado a tener doblajes perdidos.